Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura que soy yo Tú, mi sombra has sido tú, historia de un amor que no fue nada Tú, tu mente, tú, un hotel, tu cuerpo y un avión Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de mal lugar Es que un lazo entre tú, dirán que ya eres mía Y ojalá las juntará Y siempre para tu amor La noche que me queda ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! Gracias por ver el video.